Música Sé que no piensas volver y aún te espero Y que te debo olvidar y más te quiero Vivir recordando el ayer es renacer a tu presencia en mi ser Vivir añorando tu amor es vivir de recuerdos de ti Y sé que no piensas volver y aún te espero Y que te debo olvidar y más te quiero Sé que un amor que se va es mejor olvidar Pero yo no te puedo arrancar del corazón Pero yo no te puedo arrancar del corazón Sé que no piensas volver y aún te espero Y que te debo olvidar y más te quiero Vivir recordando el ayer es renacer a tu presencia en mi ser Vivir añorando tu amor es vivir de recuerdos de ti Sé que no piensas volver y aún te espero Y que te debo olvidar y más te quiero Sé que un amor que se va es mejor olvidar Pero yo no te puedo arrancar del corazón Pero yo no te puedo arrancar del corazón 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 Me cedo Gracias.